Ganancia de una tienda En este reto copiarás los datos que se muestran sobre los gastos de una tienda y calcularás totales mediante operaciones y fórmulas. Además, cambiarás el formato de los números colocados. Haz la tabla. Escribe los encabezados, los nombres de los artículos, el precio de compra, el número de artículos vendidos. Coloca los bordes. Calcula la ganancia que se tiene por producto, es decir, la ganancia unitaria. Lleve el cursor a la fila donde se encuentra el pan y sobre la columna Ganancia unitaria, haz clic izquierdo. Presiona en el teclado los comandos Shift y el cero del teclado alfanumérico al mismo tiempo para obtener el símbolo de igual. Selecciona con clic izquierdo la celda de la fila de pan y precio de venta. Presiona la tecla de resta. Selecciona con clic izquierdo la celda de la fila de pan y precio de compra para calcular la ganancia obtenida por artículo. Realiza el paso anterior para todos los artículos usando una secuencia. Lleve el cursor a la fila de pan sobre la columna Ganancia unitaria y haz clic izquierdo. Lleva el cursor a la parte inferior izquierda donde se ve un pequeño recuadro. El cursor cambiará de forma. Haz clic izquierdo y arrastra sobre la columna. Deja de presionar cuando llegues al último artículo. Realiza una fórmula para sumar el total unitario. Lleva el cursor a la celda que se encuentra debajo de la columna Ganancia unitaria y haz clic izquierdo. Lleva el cursor a la barra que se encuentra debajo de la de formato y busque el ícono Asistente de funciones. Haz clic izquierdo. Se abrirá una ventana. Lleva el cursor al recuadro Buscar y escribe Suma. En la parte de abajo hay un recuadro que dice Función. Ahí se muestran las opciones. Haz clic izquierdo sobre la que dice Suma. Se mostrará del lado derecho un mensaje donde se explican detalles sobre su uso. Lleva el cursor a la opción Siguiente y selecciónala. Lleva el cursor al ícono de Seleccionar y haz clic izquierdo. Se mostrará un recuadro encima de la tabla. Lleva el cursor a la celda del primer valor de la ganancia unitaria y haz clic izquierdo. Arrastra el cursor hasta el último valor y presiona Enter. Lleva el cursor a la opción Aceptar y selecciónala. Observarás que automáticamente se realiza la operación. El desafío de esta lección será que calcules la ganancia por venta al multiplicar la ganancia unitaria por el número de artículos vendidos. También tendrás que sacar la suma total de venta y aplicar la fórmula de redondeo a ese valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!